Hoy tenemos un nuevo episodio en una conexión Boston-Montevideo para conversar con María Vigo de Voo Comunicación. En sí vamos a conversar acerca de cómo adaptarnos a los nuevos procesos de comunicación en las empresas, qué retos enfrentamos y qué resultados esperamos. Estoy en una conexión Boston-Montevideo con la colega María Vigo. María es una experta y profesional dedicada a la comunicación dentro de las empresas y el día de hoy vamos a conversar acerca de ese tema, el tema de la comunicación y los aspectos que involucra esta en las empresas. María, ¿cómo estás? Te saludo desde Boston. ¿Cómo te va? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy emocionada acá con esta inauguración para mí de comunicación, que son los podcasts. Muy contenta de estar en contacto contigo. No, genial. Gracias. Y qué bueno que sea tu primer podcast. Entonces, eso es mucho mejor aún. María, cuéntanos un poco, yo siempre le pregunto a mis invitados, ¿cuál es su background profesional y a qué te dedicas en la actualidad? Bien, yo estudié la licenciatura en comunicación social, soy egresada a la Universidad Católica de Montevideo y después hice algunos cursos de posgrados, maestría, hice unos cursos de gestión cultural. Siempre me interesó la comunicación y siempre desde el principio metida en comunicación corporativa, en todo lo que tiene que ver con comunicación organizacional, que hace unos años, bueno, tenía que explicarlo y era difícil a veces entender de qué se trataba esto, ¿no? Las empresas recién, al menos en Uruguay, recién empezaban a entender que necesitaban como un vector comunicacional para poder desarrollar sus negocios. Entonces, nada, primero me dediqué a trabajar en medios de comunicación, porque las empresas no estaban todavía como prontas o, bueno, preparadas, ¿no?, para este mundo. Y entonces hice radio, trabajé en algún periódico, y después sí, ya me metí en agencias de comunicación del país. Después me tocó viajar a Bolivia, viví tres años allá, porque me, bueno, entré en un proceso de selección para un banco de desarrollo, y era la encargada, la jefa ahí de comunicación. Y algo que me acompañó muchos años, hace como 18 años, que soy docente de una universidad en Montevideo. Qué bueno, qué bueno. Siempre en temas vinculados a comunicación, a veces dedicado más específicamente a los ingenieros, cómo comunicarse oralmente, de forma escrita, y también a gente que está estudiando relaciones públicas. Qué bueno, qué interesante ese tema. Ahora, y bueno, qué bueno que hayas tenido experiencia de vivir en otro país, siempre ayuda bastante a tratar de entender estos procesos. Ahora, en la actualidad, en el mundo que vivimos, en este mundo digital, que estamos interconectados, ¿cuál es tu opinión de la evolución en la comunicación dentro de las empresas? Porque a veces, por ejemplo, contabilidad era aislado, finanzas era aislado, marketing era aislado. Entonces, ¿cómo ves tú la evolución en estos procesos? Claro, sin duda, para mí, que lo miro desde la comunicación, la comunicación siempre ha sido algo que es transversal, por ejemplo, a todas esas áreas que tú mencionas, ¿no? Y las empresas en ese sentido, yo creo que van como surfeando la ola, ¿no? Claramente muchas, por ejemplo, multinacionales, tienen sus estrategias de comunicación bien marcadas, y de cualquier manera, después en cada país, van a tener que ir haciendo adaptaciones por las cuestiones culturales que aparecen, y bueno, ni que hablar que todo lo que va surgiendo. Por ejemplo, hace un par de años, cuando volví de Bolivia a vivir a Montevideo, muchas empresas, en lugar de pedirme cuestiones capaz que vinculadas a gestión de medios, o, bueno, cómo hacer prensa y demás, decían, no, no, queremos que nos gestiones las redes sociales, los influencers, y de repente, capaz que hace un año, se dieron cuenta de que, bueno, no están por ahí, eso es más un bluff, y entonces vuelven. Yo creo que en el mundo globalizado en el que estamos, tampoco es que todas las estrategias de comunicación funcionan en todos lados de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener el expertise, quizás local, para entender un poco más de qué se trata esto. Claro, porque además de que la empresa, por ejemplo, inclusive la empresa puede ser transnacional, pero tiene que tropicalizarse a la realidad nacional, o donde está ubicada. Exacto. Ese es un factor muy importante, y en la actualidad, pues, todos los empleados también tienen que entender muy bien los nuevos aspectos de comunicación, porque ellos son los básicos, los vitales en este proceso. Sí, los portavoces principales, diría yo, ¿no? Claro, son los principales, vamos a decirle, advocates, los defensores de... Si ellos no están en una buena comunicación, entonces no van a difundir básicamente lo que ellos, las experiencias que ellos están teniendo dentro de la empresa. Ahora... Absolutamente. María, ¿cuál es el mayor reto con las empresas que se encuentran al momento de implementar una estrategia de comunicación? Háblanos básicamente de la experiencia, vamos, uruguaya, porque estamos en un video. Entonces, ¿cuál es la estrategia, el reto que más encuentran ellos? Yo creo que el mayor reto que tienen las empresas hoy en Uruguay es la escucha, la escucha activa. Creo que muchas veces desde comunicación, tanto desde las empresas como a veces cuando contratan alguna consultoría, alguna asesoría externa, todos nos preocupamos de cómo hablamos, qué decimos, qué contamos en una gacetilla, cuál es el tono en las redes sociales, ¿no? Como una cosa de preocuparse de lo que estamos emitiendo como mensajes. Y a mí me parece que lo que a veces falla o el desafío más grande que tenemos todos los que hacemos comunicación es escuchar, escuchar al consumidor, escuchar, como decías recién, al colaborador, al empleado, a la persona que está adentro, escuchar incluso a los proveedores, escuchar a las autoridades que rigen por ahí las leyes, las reglas de donde me muevo como empresa, escuchar. Me parece que hoy en día es un mundo tan saturado de mensajes que emitimos y que estamos mucho más preocupados por el habla que por el escucha. Entonces, a veces le dedicas un ratito a alguien que te quiere contar algo y ya eso es valioso. Sin ni que hablar, si a partir de ahí vos podés dar una respuesta de alguna manera, bueno, se duplica ese valor, ¿no? Eso es cierto. Creo que va por ahí. Eso es cierto. Y ahora te repregunto brevemente, y ese tema de la escucha, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Ese tema de la escucha, ¿tú lo observas tanto en la parte privada y en la pública o se da más en una que en la otra? Porque siempre todo en Latinoamérica, la parte pública, el sector público está un poquito más slow, es un poquito más lento en adaptarse. ¿Es más en la pública o en los dos está igual? No, yo creo que el reto más grande está en el sector público, ni que hablar. Por más que a veces llegan las elecciones, justo estamos en periodo electoral, hay ahora en octubre elecciones, en noviembre la segunda vuelta, y ahí parece que los políticos y por ende todo el sector público está como mucho más atento a lo que escucha, ¿no? Claro. Pero debería escuchar los cinco años que dura el pasado, ¿no? Claro. Eso es muy interesante. Ahora, bueno, sí, eso me da una pauta porque parece que coincide que el tema de la parte pública siempre está un poco atrás. Pero la privada tampoco es que sea perfecta, pero tiene muchas cosas por mejorar también. Ahora, yo te pregunto algo. Ahorita estamos grabando un podcast, María, un podcast. A mí me ha costado seis años tratar de introducir el término, no el término podcast porque yo no soy el dueño de esto, pero de ver la oportunidad del podcast, por ejemplo, como formato de comunicación en Latinoamérica. Recién hace un año atrás que comenzó a adaptarse, no solamente el podcast, de repente otro formato de comunicación. Pero hablemos de las empresas. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas empresas tienen podcasts. Vamos a focalizar un ratito en el tema de los podcasts. ¿Tú por qué crees que en Uruguay, o tu experiencia, por ejemplo, en Bolivia, ¿por qué tardan algunas empresas tanto en adaptarse a los nuevos formatos de comunicación? Si estamos a un clic de que ellos puedan acceder a Podcast & Business, a mi podcast, o a cualquier podcast del New York Times, o lo que sea. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que pase? ¿Sabes qué? En algún sentido yo creo... Bueno, acá siempre hay un chiste como que se dice, ah, todo en Uruguay llega diez años después, ¿no? Es como que en el mundo están pasando cosas y acá estamos lentos, no sé si durmiendo la siesta o qué, pero esperando un poco a ver. En alguna manera, a mí me parece... Yo justo hace unos días, a raíz de tu comunicación, nada, surgió la posibilidad con algunos clientes de decir, ay, ¿por qué no se largan a hacer un podcast? Y a veces es como... Somos bastante conservadores. En Montevideo, especialmente, en Uruguay, en general, en el interior más todavía, yo creo que somos muy conservadores y es, pero funcionará, pero qué hay que hacer, pero y la gente, y mirá si nadie me escucha. Y es un poco esa dejadez que a veces... Y el temor un poco de que, ay, quedaré como un ridículo, ¿no? Cosas así. Pienso que a veces lleva esa desidia. De cualquier manera hay gente, obviamente, muy activa y que está haciendo cosas y en general esas personas después también se vinculan con otros. Lo que nos pasa en Uruguay es que nuestro mercado es muy pequeño, porque nosotros somos tres millones de personas. Entonces, nada, es como que vemos que acá adentro las cosas siempre son más difíciles porque no tenemos tantos consumidores, aunque le lleguemos a todas las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la tecnología, las redes y, en fin, todo lo que se ha venido en materia de comunicación, creo que es bien interesante porque nos abre las fronteras y estamos a un pasito de Boston, a un pasito de Madrid, a un pasito de New Zealand. O sea, se supone que estamos más cerca. Y, bueno, ahí es donde hay que animar, sobre todo a los jóvenes, a que abran un poco esa cabeza y se animen, más que nada, ¿no? Claro. Y sobre todo también a los directores de las empresas que están a cargo y que podrían plantear estas cosas o, de repente, a algunos gerentes o managers. Ahora, esto también es cierto que no todos los formatos funcionan para las empresas, ¿verdad? Es verdad. No, yo creo que no todos los formatos funcionan para todas las empresas. Por eso es bien importante, nosotros lo hacemos como, nada, como asesores. Cuando uno entra a una organización nueva, como sacar bien la foto, diagnosticar, analizar, identificar, ver. Quizás también que empresas con características similares están haciendo otras cosas, buenas prácticas en otros lugares y tomar cosas de ahí. Pero no todas las empresas están como en el mismo estadio, no todas las empresas tienen las mismas características, tanto de cantidad de personas, dónde están ubicadas, qué ofrecen como productos. Entonces, ahí es bien importante que sea como in situ un diagnóstico y no llevar, ah, tengo una receta y la llevo a todos lados y sé que va a funcionar, porque por ahí te funciona en un lugar y en otro no. Nos pasó con algún ejemplo que quizás más adelante te cuente, de trabajando en Bolivia, o sea, estas diferencias culturales que vemos, por más que son Bolivia y Uruguay, dos países latinoamericanos, también tienen sus cosas distintas, ¿no? Entonces, saber mirar eso y entenderlo es parte de la cuestión. Es verdad, es cierto. Las diferencias culturales, a mí me ha pasado el tema de la comunicación, hay que manejarlo de una manera bastante particular, diría yo. Ahora, hablemos de VO Comunicación. Cuéntame cómo nace la idea, porque a mí una de las cosas que me manda la atención es por qué se llama VO Comunicación. Cuéntanos un poco cómo nace, obviamente por tu expertise, seguramente fundaste o cofundaste esta agencia. Exacto. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco. Mira, la historia un poco fue así. Nosotros, con mi socio y compañero, Agustín Castillo, que es cofundador conmigo de VO Comunicación, estábamos viviendo en Bolivia y, bueno, yo estaba todo el día dentro de este banco de desarrollo trabajando, entonces, más que nada me abocaba a eso, a mi función, pero él empezó a hacer algunas cosas de forma particular con clientes que fueron surgiendo. Llegó, por ejemplo, Forever 21 a Bolivia, llegó Uber, que no estaba, estamos hablando del año 2014, 2015, y empezó a hacer algunas cosas vinculadas a comunicación, a relaciones públicas ahí. Entonces, en un momento dijimos, bueno, pero tanta cosa, vamos a tener que ponerle un nombre a esto y no vamos a ser María y Agustín, vamos a ponerle un nombre a la empresa, al emprendimiento. Y ahí, hablando con un diseñador gráfico que vive en Uruguay, Federico Hartmann, él dice, bueno, déjenme pensarlo. Nosotros habíamos hecho tormenta de ideas, de nombre, no salía nada, a los que salían no nos gustaban mucho, y dice, bueno, tengo el nombre. Por lo que los conozco a ustedes, hay dos cosas, que viven en Bolivia y que son de Uruguay. Y entonces dice, el nombre es Bo, y nos quedamos como, what? Como Bo. Y dice, claro, en Bolivia todo es punto Bo, ¿no? Bo de Bolivia, B-O. Y además en Uruguay, en el lunfardo, se dice mucho, che, vos vamos para tal lado, vos vamos a hacer tal cosa, ¿no? Como un término, nada, vivía el lunfardo. Y además es un vocativo, o sea, es ese rol que cumplen a veces algunas palabras en las oraciones que llevan a la acción, ¿no? De llamar, es un vocativo. Entonces dijimos, ta, con Comunicación no puede ser mejor nombre, y ahí surgió Bo Comunicación. Nos parecía además que era fácil de recordar, que era, nada, un nombre que en cualquier idioma también podía adaptarse. A mí me llamó la atención y me pareció bastante diferente, por eso que, bonito también, no es Bo Comunicación. Bo Comunicación, y ahí quedó. Entonces somos dos socios, pero tenemos como varios equipos, porque en realidad, nada, por ejemplo, si necesitamos diseñadores gráficos, contratamos por proyectos, necesitamos, no sé, realizadores audiovisuales, gente que haga redes sociales, sitios web, distintas cosas que es un poco por ahí. El valor diferencial que le hemos encontrado respecto a otras agencias de comunicación locales, es que vemos, también lo aprendimos habiendo trabajado en ellas, ¿no? Pero como las empresas están un poco cansadas de ir a las grandes agencias de comunicación, donde viene un director, te vende la idea divino, y después te pone un junior, que, bueno, más o menos se va desempeñando. En este caso, tiene capaz que un techo, porque en algún momento se nos van a acabar las horas hombre, pero, bueno, siempre atendemos a alguno de los dos socios al cliente, y estamos como muy pegados a eso, y eso me parece que tanto empresas grandes como medianas han valorado muchísimo. Qué interesante. Ahora, ¿y qué, además de los servicios que estás prestando, obviamente, yo veo acá en la página web y están muchos casos de estudio que han tenido, los trabajos, por ejemplo, con este grupo hotelero brasileño que se llama Nobil, o Nobile, no sé cómo llamarlo. Entonces, cuéntanos un poco acerca de estos casos de éxito, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la diferencia versus antes que estén con ustedes? Claro. Más que nada, nos han llamado para, primero, evaluar un poco en qué están cada uno. Algunos recién empiezan, como es el caso de Nobile, sí, es un grupo hotelero que surge en Brasil y que se quiso expandir a Latinoamérica. Entonces, tenían la pata más comercial, y bueno, empezaron a buscar negocios en Paraguay, en Chile, en Argentina, también en Uruguay. Y bueno, de cómo desarrollar hoteles. A veces el hotel tiene otro nombre, como es el caso, por ejemplo, ahora en Santiago de Chile, la semana pasada hicimos la inauguración del Best Western Estación Central, que es de la cadena de Best Western, pero en realidad tiene como el know-how de Nobile, ¿no? La parte del expertise, la gestión comercial, administrativa. Son casos interesantes porque creo que un poco es eso de la región, de ir entendiendo cada programa, cada mercado, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, un método educativo que se llama Kumon, que está bastante extendido en el mundo y, sin embargo, en Uruguay no estaba y también, ¿no? El primer lanzamiento hicimos... Entonces, la diferencia es entender cómo vienen, qué es lo que traen, y ver cómo podemos adaptar el modelo de negocio de empresa al país, ¿no? Y ni que hablar acercarlo a algunos referentes, ¿no? Tenemos un trabajo muy importante con periodistas, con medios de comunicación que entiendan, y a veces darle vuelta, de repente, una noticia desde... Yo qué sé, por ejemplo, la gente del método Kumon dice, ay, quiero salir en los principales diarios hablando del método Kumon. Bueno, pero para hacer eso, paga publicidad, ¿no? Claro. Y entonces decimos, no, bueno, pero, a ver, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué es algo que, por ejemplo, el uruguayo miraría? Ah, bueno, ¿qué es japonés? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, tratamos de dar vuelta la información como para generar interés en los periodistas y que vean eso como una noticia. Y entonces que aparezca y que realmente el periodista diga, ah, me interesa hacerle una entrevista al CEO de Kumon que viene de Brasil porque es algo distinto y en Uruguay estamos mirando tanto la educación y cómo podemos hacer una reforma. Y entonces que le aporte valor, ¿no? Claro. Y ese es nuestro trabajo a veces, mirar con esos ojos un negocio, una empresa que, claro, para ellos es simplemente tener capaz que más alumnos inscritos o ver cómo puede crecer la franquicia, ¿no? Claro. Por ahí un poco. No, no, y es cierto. Y eso es parte, obviamente, de comunicar qué es lo que la empresa está buscando. Y mira, y ahorita estoy viendo también que ustedes han hecho un trabajo acerca del video arbitraje del VAR que llegó a Uruguay. ¡Ay, del VAR! Sí, buenazo. Están polémicos, ¿no? Sí, polémico. Sí, muy polémico. Sí, veo que lo han hecho entre el partido internacional y fluminense por la Copa América. Y eso es también el proceso que yo veo acá. Es que ustedes mencionan que el objetivo del VAR era explicar qué es lo que sucedía en la... Claro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Claro. Interesante. Como el foco en esto. Y, bueno, montamos todas las cámaras del VAR y cómo es el panel de control y demás. Y entonces fue como bien explicativo, bien de capacitación esto, ¿no? Para que después cuando vayan a hablar de VAR, entonces puedan entenderlo. Incluso fue interesante el proceso de trabajo de comunicación acá en Montevideo porque periodistas que estaban, que se sabía públicamente que estaban en contra del VAR, igual fueron. Y nosotros decíamos, igual vení para entender de qué se trata y para tener más argumentos. Si estás en contra y seguís estando en contra, está bien, no pasa nada. Pero que puedan entender, porque a veces son esas cosas que son difíciles y que nos gusta en algún sentido capacitar a los periodistas para que después cuando hablen no digan disparates, ¿no? Exacto. Entendemos que el periodismo, más allá de que esté en crisis o no, pero el periodista muchas veces entrevista de mañana al presidente de la República y de tarde cubre un robo en una villa. Y, bueno, tiene que saber de todo. Y a veces, más en nuestros países que no tienen tanta especialización, tenemos algunos grupitos, pero no, o dicen, ay, tenemos que hablar de los podcasts y la nueva tecnología y tienen que saber de todo un poquito, pero justamente es un poquito. Entonces, para ayudarlos a veces en su trabajo es que también estas capacitaciones han sido útiles. Y, bueno, los periodistas, sobre todo los responsables, los que no les interesa después hablar con propiedad sobre los temas. Además, bien, participan y están interesados. Lo que es interesante, por ejemplo, es que lo que sucede es que acá, nuevamente, el trabajo de comunicación es un trabajo continuo. Porque, por ejemplo, esto de la FIFA que pone el VAR y listo, y lo pone, pero no tiene que haber un tema de explicar. Y a veces no llega la explicación a todos de una manera. En el caso de la agencia de ustedes, pues, hicieron este workshop, este taller para explicar de qué trataba y lo importante que fue durante el partido. Ahora, María, cuéntame, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Qué otros servicios dan, por favor, las redes sociales que tú necesitas compartir ahorita con nosotros? Buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros estamos en www.vocomunicacion.com. Ahí están todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Twitter es una red que en Uruguay es bastante fuerte, obviamente dentro del mundo periodístico, ¿no? Este, sigue teniendo ni que hablar que Facebook, el mayor acceso, claro, al liderazgo. Pero bueno, Instagram también está bastante fuerte. Y bueno, tenemos un correo que es hola, con H, H-O-L-A, arroba, voocomunicacion.com. También nos pueden escribir por ahí. Perfecto. Estos links estarán en el episodio, al momento de lanzarlo. Nada, María, yo te quería agradecer por tu tiempo. Excelente, Juan Carlos. Gracias a vos por el contacto. Me encantó haber participado. Ya estoy más animada para armar podcast también en Montevideo. Claro, claro que sí. Esa es la idea. La idea es hacer un spread de word, que la gente conozca los beneficios. No solamente los podcast, sino otros formatos de comunicación que están acorde con la estrategia y que ustedes en Voocomunicación les dan soporte. Gracias nuevamente. Buenísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un beso. Gracias a ti. Gracias a ti. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. 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 Gracias.